hola hola cómo están bienvenidos sean una vez más hoy vamos a realizar este bonito proyecto espero les guste y se queden a ver el vídeo para este proyecto vamos a estar utilizando hilo chino de nuestros colores de la bandera voy a utilizar también hilo nylon que es este transparente que no se estira voy a estar utilizando perlita de 2 milímetros y mostacillas vamos a hacer una florecita así es que voy a empezar por colocar 5 perlitas para el centro de mi florecita ya que tengo las 5 por esta última vamos a cruzar pero dejando un hilo más largo y vamos a tener algo de esta manera este hilo en sí pues ya no lo vamos a ocupar así es que vamos a empezar aquí voy a empezar por colocarle 16 mostacillas en esta parte en nuestro hilo más grande que es donde vamos a hacer todo el proceso ya que tenemos nuestras 16 mostacillas que voy a hacer vamos a ver aquí sale nuestro hilo por esta parte que es donde está nuestro hilo más largo entonces nosotros lo que vamos a hacer es regresarnos es decir pasar nuestro hilo pero ahora por este lado o sea vamos a salir de igual manera para acá pero regresamos nuestro hilo así y pasamos por este y nos vamos por la otra perlita así y estiramos y tendríamos algo así miren qué bonito qué bonito se ve ahora en esta parte vamos a estar colocando 13 mostacillas porque cuando regresemos vamos a agarrar estas tres entonces vamos a colocar las 13 ya que tengo aquí las 13 nuestro hilo está así bueno le vamos a dar como que esa vuelta cita y lo vamos a regresar por estas tres miren vamos a ver necesito que esto enfoque por estas tres entonces metemos nuestro hilo por aquí salimos aquí nuestro hilo ya sale por aquí nos falta meterlo por esta perlita que es donde hicimos el petalito y recuerden que es otra más que agarramos la siguiente entonces tenemos algo así volvemos a poner 13 y agarramos las últimas tres nos regresamos por esta y salimos hasta acá por la otra y así sucesivamente y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 simples y lo que yo hago es quemar para que no se vaya a deshacer mi trabajo y así de fácil tendríamos nuestra florecita ahora sí vamos a hacer el siguiente paso voy a estar tomando 30 centímetros de hilo vamos a quemar y adelgazar un poquito esa punta para no batallar a la hora de colocarlo tomamos nuestro hilo y por uno de los pétalos que en este caso voy a estar agarrando estos dos pues bueno vamos a pasar nuestro hilo que nos quede la misma cantidad y yo creo que como aquí es el centro vamos a hacerle un nudo simple y aquí pues bueno ya vamos a empezar a tejer el nudo que ustedes prefieran en este caso yo lo voy a hacer redondo y aquí me voy a apoyar con un poco de cinta adhesiva para que no se mueva aquí ya tomé mi hilo de 80 centímetros yo prefiero que no me falte así es que vamos a quemar las puntas y ahora sí lo paso por debajo de mis hilos base tomo la punta y ahora sí mi hilo derecho lo paso por encima de mis hilos base el izquierdo encima de esta colita del derecho pasamos por abajo de todo salimos por el centro y aquí lo que yo hago es como sostener la colita de la que viene del derecho entonces aquí estiro el izquierdo y poco a poco vamos jalando lo llevamos hasta arriba y volvemos a hacer lo mismo siempre hacia el mismo lado para que se vaya formando ese nudo redondo así hasta llegar a la medida deseada pero recuerden dejar unos 10 12 centímetros aproximadamente para el cierre de nuestra pulsera entonces aquí continuamos en esta parte vamos a cortar el excedente de hilo y vamos a quemar y tendríamos algo así ahora aquí solamente vamos a hacer un nudo simple con ambos hilos así de esta manera y ahora sí vamos a hacer lo mismo de este lado en este petalito vamos a hacer lo mismo que hicimos acá ya que tenemos esto se va a ver algo de esta manera ahora sí vamos a hacerle el cierre a nuestra pulserita y con un hilo de 25 centímetros quemamos las puntas y aquí hacemos lo mismo pasamos por debajo nuestros hilos base y vamos a hacer un nudo redondo así es que aquí yo hago 10 12 nuditos aproximadamente al final cortamos excedente de hilo y quemamos y ah e en las puntas le voy a estar colocando unas perlitas y listo, cortamos excedente de hilo y quemamos y hacemos lo mismo del otro lado y así nos quedaría este proyecto mexicano miren qué bonito proyecto de verdad para estas fiestas patrias yo creo que está excelente y a ustedes lo pueden hacer todo en color rojo todo en color blanco como ustedes prefieran lo pueden hacer en color rojo, color blanco verde, no sé, como más les guste pero esta es la idea miren qué bonito espero este proyecto les sea de utilidad y pues muchas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo video en un próximo video